bra carly joyería metal hecho arte si usted está pensando en ir a buscar joyas en comprar joyas diamantes no dude en visitar a bra carly joyería que son los mejores del país ponen a brillar y ponen el cuello frío como el club dale para allá de frente con dímelo kim hay familia que se dice bienvenidos bienvenidos aquí a de frente con dímelo kim gracias a todas las personas que se conectan en nuestro canal de youtube no olviden suscribirse dejar este activar las notificaciones dejar su like su comentario de buena vibra aquí en la plataforma de frente con dímelo kim familia como siempre invitados súper especiales de puerto rico hay que reconocer el trabajo que viene haciendo este gran artista que hoy tenemos la oportunidad de conocer un poquitico de su historia y esa pegada que tiene a nivel mundial un aplauso para davy pr estamos activos ya tú sabes quién gracias por tenerme aquí papi papi qué se dice estás activo rompiendo prendido gracias a dios todo el mundo está hablando de davy pr gracias a dios brother estamos tú sabes aplicándola estamos por acá por medallos haciendo un par de movidas y papi viramos para la isla tú sabes aprenderla de nuevo es difícil no este es una industria que a diario van saliendo talentos y la gente se va enamorando de lo que están haciendo cautivar pegar como uno dice pero al final lo lograste o sea la gente está hablando de ti tu música está corriendo en la calle sí gracias a dios qué crees a qué crees que se que se debe tu pegada pues pienso que que este siempre he tenido el hambre de de ayudar a mi familia me entiende pienso que eso es me gusta lo que lo que lo que lo que lo que trabajo y y lo hago también para ayudar a mi familia porque yo sé que que en esta industria uno puede hacer mucho dinero que me entiende yo creo que la hambre por mi familia es lo que me ha llevado donde estoy y tenía algún familiar de pronto que le estuviera metiendo hacia la música que alguien de tu familia así en el género así nadie como que yo soy el primero no lo voy a decir bueno sí soy la beja negra soy la beja negra de la familia yo sí yo creo que yo fui el único que como que cogí ese camino y yo soy el menor también cuántos hermanos son yo soy somos tres en mi casa yo soy el menor soy dos hermanas y yo pero que yo soy el menor de todos mis primos y el bebé y después que todo el mundo hizo su vida estudió esto y yo dije esta gente estudió muchacho yo no quiero estudiar yo voy a otra cosa y yo jugaba baloncesto me no me me lastimó el rodillo me quité y pues me metí a la música gracias a dios a tú le metías le metías al básico si jugué baloncesto promesa promesa bueno en verdad no voy a decir promesa pero podía llegar a algo entiende podía vivir de eso yo yo jugué desde los cuatro años entiende yo me dediqué a eso toda mi vida que sabes yo era como en la música yo practiqué mucho pero el que yo jugaba bien pero me lastimó la rodilla pues ya tú sabes en qué momento dijiste tú así como que ya me voy a meter a esto de la música quién fue el que te que te metió yo yo como te dije jugaba baloncesto cuando se acabó eso este como que cogí un poquito no mal camino te voy a pero empecé esa me dañó un poquito yo no hacía yo no fumaba yo no hacía nada de eso no cogiste calle cogiste un poquito de calle entonces cuando cogí la calle pues había un palito mío que hacía música y yo iba a marchar con él para estudio me entiende a escribirle y eso y un día él me dijo como que ha hecho bro escribe tú cabrón que suena cabrón lo que lo que estás de esto porque no lo tratas y yo cabrón ha hecho eso no es para mí yo no yo no yo no me veo yo le decía yo me acuerdo yo no me veo cantando enfrente de nadie como que eso no es lo mío yo no yo no te lo juro yo no me veo papi yo no me veía cantando enfrente de nadie y normal era más algo que te salía y podías colaborar exacto para ayudar al proyecto ese me fui para eeuu porque pues ya tú sabes estaba cogiendo este mucho mal camino en puerto rico y pues me fui para eeuu a trabajar no estudié me fui a trabajar y pues allá trabajaba y en mi tiempo libre pues como que encontré ese cariño a la música a hacer música entiende como tenía mucho tiempo libre allá no conocía mucha gente había acabado de llegar sabes lo que te digo pues estaba ya este experimentando con eso y papi le cogió el cariño y un día fue al estudio grabé mi primera canción con un panita mío que se llama nico saluda el brother me llevó de primer estudio y papi grabé y desde ese día como que me enamoré de la música y ahí seguía tú sabes camillando en el estudio te dijeron papi la tiene no en verdad mucha gente me decía como que ya hablo para hacer para ser tu primera vez como que sabes tienes algo te falta porque tampoco te voy a decir que me decían como que le metes y eso me decían te falta me entiende pero tienes algo y pues yo siempre he sido mente abierta que creo que eso también me ha ayudado que cogí cogí muchos consejos me entiende o sea yo también fracasé mucho en qué fracasaste por ejemplo pues mira yo estuve antes de yo haber soltado música yo estuve con sion o sea yo estuve también con otra persona antes de sion y pues tú sabes no sé más la vuelta como que no nunca arrancó exacto no se daba como como nunca arrancó nunca saqué un tema porque esa y yo por lo menos no me sentía como que cómodo yo no sabía lo que estaba haciendo entiende y pues sabes metí mucho a la pata este no no entendía algunas cosas cuando empecé era muy inmaduro que tomaba malas decisiones y pues todas esas malas decisiones esas veces que metí la pata eso me ayudó a moverme mejor me entiende en un futuro y y gracias a dios brother verdad me respeto mucha gente en la industria este sabes no estoy de mala con nadie esa es lo que te digo y me va súper cabrón verdad en esto y pienso que es por eso brother por porque te dejaste ya después como si no y por el fracaso si tú no si tú no metes la pata tú no vas a aprender entiende yo pienso que eso eso fue si yo he escuchado mucho de las personas exitosas que dice si tú no fracasas no y la verdad tú no tocas el suelo papi no no te vas a parar ahora mismo yo recordando en verdad me acuerdo papi era algo frustrante tú tú mencionabas a zion o sea cuando tú arrancas con esto él se interesó en lo que tú estabas haciendo pues cuando cuando yo este salí de la compañía de lo contaba con él exacto o sea cómo llegas tú a zion pues ah pues pues yo llevo a zion porque cuando me voy para Nueva York yo conozco mucha gente allá entiende entonces este para hacerte el corto largo corto yo me quedé sin donde vivir y pues terminé viviendo con este pana mío que se llama smoke up que yo lo mencioné en mis canciones que el verá con canabia y allá de los ángeles y todo eso y pues él vio que yo tenía talento un día yo al estudio le gustó lo que yo hacía que se yo y él este como no sabía de la música pues él lo que hizo fue que me buscó otra persona para que me ayudara para que me diera la mano entiende entonces la persona que me ayudó pues trató de ayudarme al principio pero como no sabía tampoco mucho pues consiguió a zion para que ayudara a moverte para que lo ayudara me entiende a moverse en la vuelta y pues nada me entiende este con la gente que empecé papi un nuevo muchacho cayó preso entonces yo no tenía mucha comunicación con el muchacho este que hablando con zion este pero tú te veía con un revolú y fue un revolú fue un revolú ocho papi caí preso yo también y zion me ayudó con el abogado y cuando yo salí le dije papi te voy a firmar por lealtad vamos por encima vamos a darle y firmé a lo loco a chuparme una loquera y terminé con zion entiende y después de eso pues me entiende como que nunca saqué música ni nada y decidí buscar la manera de salirme me entiende de ese contrato porque yo no me veía ahí entiende lo que te digo no es que tuve un problema con zion no es que no es que yo no me veía ahí entiende yo quería sacar mi música yo por mi lado quería estar con mi gente y hacer las cosas como yo quería y cómo lo tomó él cuando tú le dijiste que no quería estar con él pero en verdad él estaba bien ocupado en ese momento como que está haciendo sus cosas y eso y como que todo bien le dije y se empezó el procedimiento hubo un negocio me imagino para salir el contrato te doy tanto para que me suele una liga buena y costó un par de pesos y quién fue esa persona para los pelos quién fue esa persona que que apostó en él el on the water el buzo con el que yo estoy ahora la compañía que yo estoy me entiende el dueño de la compañía pues él me ayudó y gracias a dios me entiende ya sabes cómo te digo está yo no debo nada ahora entiende ese hombre me ayudó a mí me ayudó a salir de eso y me ayudó a ponerme a ponerme bien que yo gracias a dios ya no no debo nada de ese dinero que él pagó ya yo sabes lo que te digo claro que ha sido la música no y así un camino largo porque yo hasta mi mamá me decía antes de hecho te lo juro me dice hasta el sol de hoy me dice como que yo no pensaba que te iba a salir de eso mucha plata brother cuánto estamos hablando más o menos papi no más de un palo seis dígitos sí seis dígitos en dólares una liga buena no seis dígitos pero quiere decir que también apostaban a lo que tú yo era el consentido de sion sion tuve un par de artistas y eso y a mí fue lo único que me hizo cadena me pasaba mis chavitos yo soy agradecido también entiende yo no tengo nada en contra de sion ni nada y cuando eso tuvo que pasar tiende para yo llegar a donde estoy estuviste preso cuánto no estuve preso me buscó un caso me arrestaron que se yo estuve como como tres días tres días tres días de esto no pagaron la fianza pero este seguí el caso como un año entiende yendo a corte para hablar con el caso de si no es malo cuando es así cuando es así no podía salir de allá verdad o si podía salir con permiso porque acuérdate no fue nada tan poco grave fue por sustancia y de esto y como fue por sustancia eso no joden tanto bueno ya llega firma con tu nueva compañía que te dijeron como cuando empezaron ese ese nuevo proceso en la carrera tuya como que papi vamos a pues en verdad cual huele a como la misión conjunta y entre ustedes en verdad como que yo no sabía lo que iba a pasar de verdad yo te voy a hablar claro yo tenía mis dudas entiende que diablo este hombre pagó esto me entiende lo que quiere decir hay que apretar hay que darle pero que yo soy un chamaco que papi yo me muevo brother lecho yo me muevo y yo no voy a como dice usted un joseador si papi yo no voy a dejar que que mi vuelta se caiga por nada el mundo papi yo si ahora mismo yo supone que no esté ni aquí entiende yo me quedé aquí porque me salió de los cojones y yo me quedé aquí trabajando hice un álbum me salió de los cojones me entiende me moví busqué productora aquel hice vídeo papi todo eso fui yo entiende lo que te quiero decir yo me muevo yo no espero que el jefe mío me diga a ver vamos a hacer esto esto no papi yo me muevo y yo hago que las cosas pasen y ya entiende ese es el flow y papi hay mucho talento que no tiene esa esa misma forma de pensar que de pronto por lo que son talentosos este las cosas le van a pasar por porque si las cosas pasan porque uno la busca exacto y ahí quien tiene suerte y se le da de la primera me entiende que papi es así es suerte y verdad pero que todo el que tiene éxito te lo va a decir papi tú tienes que quererlo si tú no lo quieres más que el otro no se te va a dar tiene muchos productores que tienen éxito con los que yo trabajo me entiende me dicen eso entonces este maras calle uno que me dice el productor no lo puede querer más que el artista y tú puedes hablar con skype papi que yo llego yo llego a los este cuando veo skype eso skype vamos a trabajar olvídate de eso vamos a trabajar que termine el vídeo que salí explotado gaby que hice papi me metí a grabar dos tres temas después del vídeo que subí montaña que subí la el peñón que subí papi salí de todo ese revolú y me fui a grabar porque es que no sabes nosotros no hemos logrado nada todavía brother así que yo lo veo yo estoy sonando y todo eso pero me falta mucho y la gente todavía empezó la vuelta como quien dice la gente no escucha ningún bachos ni un nada nada de parte mía yo tengo música que todavía yo no le he dado ese oído a yo no le he dado ese flavor a la gente todavía no he escuchado lo que yo soy capaz de hacer brother que en verdad como que yo estoy empezando y para mí estoy empezando ahora tú cuando cuando empiezas a sonar en pr como tal o ya o estabas viviendo en eeuu todavía en verdad no yo estaba allá pero si yo 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 vivía en eeuu como 7 8 años vivía allá en new jersey nueva york entre universidad nueva york pero cuando también yo creo que eso fue como que gran parte de que no se me había dado porque estaba allá entiende entonces cuando tú estás en pr estás dando cara todo el mundo te ve estás trabajando con los que están prendidos al momento van y pues yo estaba viendo eso y yo dije un día hecho me voy para puerto rico me fui a puerto rico y me quedé ahí como como a mí como cuatro o tres años ahí pasó lo de yeruza que el paz descanse yeru me entiende por yeruza por yeruza fue que como quien dice que que la gente empezó a saber quién yo era entiende porque yo saqué un par de canciones y todo antes de eso pero cuando salió el disco de yeru de la ruta del dinero ahí fue que la gente dijo a no espérate que si baby a no espérate que si omar col a no espérate que si chimi entiende que si el otro y si el otro ahí fue que como que se activó una otra generación de ahí fue como lo que tú me hablaste aquella vez de los chamaquitos del trap y todo eso eso es que yo no sé si fue a ti que te dijo a uno mismo de los muchachos que conocí estos días que tienen que aprovechar esa bola porque tú me dijiste ese día como que así empezó así mismo empezamos nosotros y como que gracias a dios por eso la gente eso está marcado baby se no se va a borrar nunca nosotros estamos en el disco de yeruza y ahí fue que para mí ahí fue que empezó todo en verdad las gracias para yeru para el hermano para hidro papi y ahí fue que empezamos a sonar que hace de que en puerto rico salgan tantas generaciones por ejemplo yo he escuchado de ben y ben y que allá las emisoras por ejemplo no son todas urbanas no son todas las que están sonando la música de ustedes pero entonces que hace de que de que ustedes se multipliquen generación tras generación pues en verdad yo por lo menos brother yo yo empecé a cantar y ya brother no fue como que como que a planear si yo no planea nada entiende ahora mismo hay muchos chamaquitos que lo que quieren es cantar y pues es que ahora también hay moda si eso también se ha convertido en una moda es como una moda real y pues ahora el mismo ven y ven y ten esa plataforma que esa plataforma ayuda mucho chamaquito real tú saliste de ahí no no yo no salí de ahí entiende pero 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 mucha gente ha salido de ahí que gracias a esa plataforma son quien soy hoy día porque esa plataforma tú tú veías esa plataforma hace tiempo atrás los chamaquitos cogían 20 y pico de mil la y 30 y pico mil la y entiendes los freestyle pero eso es mucho 20 mil personas viendo una exposición cabrona que dándole la bala a uno porque lo está haciendo bien los chamaquitos que también como que quieren meterse a la música pero no quieren hacerlo de esa manera no quieren tirar freestyle tiene quieren hacerlo a su manera para que cada cual él tiene su flow de de esto mucha gente quiere ser cantante pero no es solamente talento y y tenerlo una voz es más disciplina o sea tomar decisiones buenas paciencia como que en cuanto a la disciplina te costó si me costó adaptarte a cosas que sabías que tenía que soltar y me costó porque yo no yo no tenía disciplina lo mío era como que ir al estudio y grabar este 30 canciones yo quería yo era más como que y ya yo soy un duro yo lo hago bien yo grabé un flow de esto un flow de esto un flow de esto tengo muchas canciones de las 30 van a salir cinco buenas yo pensaba así ahora es como que de 30 saco cinco las cinco las hago me entiendes que queden cabrón a las cinco y ahí hago un plan de trabajo de unos par de meses y así entiende como que antes era grabando por ahí a lo loco a lo loco a lo loco a lo loco sin saber qué carajo iba a sacar sin saber me entiendes si a la gente le iba a gustar estaba loqueando a veces a veces he escuchado mucho como de los cheerleader que tiene una persona en su en su equipo el porrita que le dice ah eso está bueno eso está bueno eso está bueno pero en realidad si vamos a ver el mercado sale mucha música que tú dices en serio te una canción dura como como lo hacen ustedes tu equipo o sea porque cada vez que tú sales con un tema yo veo que la gente papi en las barras tuyas hay gente que por mes de chavo para que su vuelta esté ahí arriba se infla y la vagina nosotros pues hacemos me entiendes el trabajo que hay que hacer pero tampoco es que le metemos una plata estúpida a las cosas lo que te digo la gente le gusta lo que yo hago y ya yo pienso que eso pues yo traigo algo diferente a la mesa como que puedo hacer trap puedo hacer reggaetón puedo cantarte puedo rapearte puedo hacer lo que sea yo pienso que eso que la gente le gusta lo que yo traigo a la mesa por eso es que los temas siempre dan eso de pacto chalen cómo se dio el día que que te dijeron a ti para pertenecer a un tema de esto hoy en día pues está corriendo el mundo si no ese tema jay willer me tiró yo yo pensaba que éramos yo y él solamente te digo papi necesito que me tire aquí pan y yo cogí y tiré pan 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 salón veía y ya y después me dijo maravá este lujo el jade vamos a romper el bus se pegó bien se pegó mundial fue bien rápido eso y bueno fue que o sea era casi una nueva generación no o sea que el hombre como que voy a montar esto y que nadie ya se había atrevido alguien hace algo así pues pienso que sí pienso que hay hay par de juntas por ahí pero con con los de ustedes alguien de los que ya había sonado sí porque lo juntó así a todos pues temas como tal no pero rimis sí ya había par de rimis que como que llaman juntan pales de la nueva pero un tema así que yo recuerdo hecho no verdad lo único que hemos hecho así que fue un tema que yo bien duro que yo diga fue los dueños a la calle pero eso fue nosotros mismos la nueva generación que eso fue mal que hizo esa vuelta yo creo que está el primero así que que sacan el tema sin rimis entiendo un junto de la nueva pan por lo menos conmigo yo creo que está el primero yo vi que hubo como un revolú que la gente que los quería ustedes como que si ponen a pelear que porque habían bajado a luar que no sé qué y si tratas de unos pantallazos como que la relación está bien y no está todo bien porque decían que tú porque decían que tú lo habías bajado que tal pues porque hubo un me entiende como que el progresito como que comentó algo y pues mencionó los buzos que se yo me entiende ese es mi corillo y que se yo carajo me entiende y pues ahí pues todo el mundo empezó a tirar los bandidos esto todo el mundo era que guay pero papi que está pasando y yo no tengo que ver nada con eso me entiende que en verdad en verdad como que esa situación en verdad no la maneje yo como tal brother yo si bien yo llevo la fiesta en paz y todo eso me entiende yo lo que no quería era que mis fanáticos como que se confundieran de que yo hice eso pues yo no soy ese tipo de persona entiende o sea yo me preguntaba y todo como que diablo que carajo es lo que está pasando entiendes es lo que te digo porque veía que subían las cosas y no te etiquetaban no que no te llegan al brorecito yo mismo lo tagué una semana antes que saliera la canción yo mismo lo tagué pensando que que le iba a salir me entiende que yo estoy ajeno a todo eso y yo en verdad no y al fin que le escribiste si papi yo le tiré como que sabes como que yo no jamás le falta respeto que espero lo mismo de él y ya me entiende o sea al lugar un chamaco bueno cabrón yo también como que yo no estoy en en eso de de meterle el pecho a maquito pero si hubiese sido yo en su en su posición yo me hubiese sentido de cierta manera como ese embajado entiendo que te quiero decir que en parte yo lo entiendo y eso pero tampoco tú sabes nos vamos a dejar no vamos a ver que la gente se confunda yo soy real cabrón me entiende yo no yo vi que tú saliste enseguida como aclarar como que vean si la vuelta no es no es como la están pintando y porque cabrón hecho en verdad en parte como que me siento por el por el chamaquito porque yo no hubiese querido que lo bajaron pero pues eso no son business mío yo no me meto entiende y alcanzaste a enterarte porque era en verdad no sé hasta el sol de hoy yo no sé porque jay willer yo creo que yo creo que los que salen en la canción entiende yo creo que nadie sabe el que sepa pues cabrón la canción es de willer sí o sea que viene de ahí la vuelta en verdad no sé porque él salió como en un vídeo diciendo como como que no mira ya yo hablé con el hombre yo sé por qué tenía que bajar no dio mucha explicación no hay bien me entiende que así que así es mejor que yo mismo arregle y que se quede entre ellos en verdad nosotros no tenemos que saber un carajo yo lo que no quería era que la gente pensara que yo soy ese tipo de persona así cabrón me entiende que yo voy a meter el pie como que ese no es mi flow al contrario yo soy más de ayudar y todo eso así sea un enemigo cabrón lo ayudo tiende nosotros andamos en eso tú pensaste que se fue que esa canción se iba a ir así global en verdad cuando tú te montaste o sea como en verdad pensé que iba a romper cuando me enteré que iba a salir jade iba a salir yo iba a salir chomaquitos como que iba a salir lugar como que cabrón es un junte cabrón entiende un par de par de flow lugar tú sabes tira entonado y rapea jade tú sabes martilla y yo pues tú sabes con con el flavor que fue una combinación dura verdad yo no sé si te ha pasado a ti pero eso lo hablé creo que con un hoswell si no estoy mal que de pronto tú montaste en el tema de wheeler y de pronto ya escucha que se montaron otros chanteadores y tú dices diablo pero yo tengo que apretar este este chanteo o el que mandaste ese fue papi en verdad yo el que mandé ese fue y si yo no yo no este yo no te ponen esa si pudiera si lo hubiese podido este afincar lo hubiese afincado pero fue algo que no sabía brother yo envía el verso y ya para wheeler me entiende una oportunidad yo dije ok voy a tirar algo tú sabes flow mío pam 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 y tirar flow mío y ya y en verdad rompió pero lo has hecho lo has hecho que dice mejor manda para atrás que voy a montar otra vaina ha hecho nunca verdad eso papi yo si bien yo como es yo confío como que lo que mandaste yo confío en mi puta así si está malo papi yo hago que les guste a fanáticos y cabrón en verdad mira que tú fuiste uno de los artistas que subió la bichota no en en puerto rico en esos eventos este me imagino no sé si fue ella su equipo de trabajo como fue el contacto para que tú hicieras parte de eso este pues ya lo si no me si no me equivoco yo creo que antes de ella venir yo creo que me escribió como que antes de esto antes de los conciertos como dos días antes un día antes papi algo así no me acuerdo bien pero lo que sé es que ya me escribió y yo le dije guau me entiendo como que gracias a mi hijo me gustaría la canción me gusta matrícula que la cante ahí y yo diablo guau vamos para allá y fui canté muchachos para qué fue eso cuando fui canté allí perdón los fanáticos de carol g no todos me conocen ah que ahí salió la vaina del vídeo de texto eso fue un revoluco empezaron aquí en el david me pegué cabrón ahí oye pero fíjate que cualquier persona no sé puede puede pensar o puedo llegar a pensar que eso fue planeado no ha hecho mal o nada pero no no o sea fue la la pelada esta que subió el vídeo el vídeo el vídeo de que en cara del david que si esto y y cabrón yo soy un charlatán o sea no me no me da eso a mí que yo lo voy a sacar el jugo a todo lo que tú tienes para acá y sacó eso para ella y tiene una canción papi quebró el de casualidad este este como que la canción tenía que ver con todo lo que estaba pasando y papi le hicimos un vídeo papi un vídeo que yo creo que ni gastamos chavo en el vídeo pufu se montó yo va cartoon el influencer de allá que sacaron entonces que de una risa cabrón y cabrón y se fue la vaina y después incluso ella hizo otro vídeo donde te estaba diciendo a tigo ajá pero y qué pasa si no conozco no le decía como a los fans que le escribían como que ajá qué pasa yo no conozco a david y tal ella no la juzgó a ella ni nadie que no me conozca obviamente música para todo el mundo el que no le gusta mi música pues en itunes tú sabes que hay 20 mil género pues tú vas a ir buscar que te guste y escucha lo que tú quieres pero que entiendas chamaquita no me conocía y normal como mucha gente que no me va a conocer el bróder porque no todo el mundo va a conocer a uno sin barbón y ni garrardín ni nada de eso todavía pero mira que te conocen ellos pero esas cosas son buenas al final al fin y al cabo eso es lo que te va a sumar tu carrera cuando te escribió ella realmente tú siendo un talento que está emergiendo qué significa por un talento que venga un artista de la talla de carol g le diga papi yo quiero que tú hagas parte de mí ha hecho pues 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 brother en verdad se siente cabrón porque los que los que han mirado para acá o sea el mismo conejo y ella para mí eso es lo más los más duros que que me miren ellos me entiende para mí son una bendición que nada más me están mirando ellos dos me entiende si otros no me miran pues normal me entiende si me miran bien si no también pero que venga de carol y de barbón como los mejores del género como que uno se siente uno se yo en verdad lo cojo bien humilde como que agradecido me entiende que que les gusta lo que hago y en verdad no voy a fallar ni a ellos ni a ninguno que me den ese empujoncito me entiende de fama porque reales son lo que hacen ellos te dan un empujoncito de fama papi y tú te puedes ir entiende lo que tú hagas de ahí para allá está en ti y yo en verdad tengo mis pies en la tierra yo quiero hacer el bien me entiende con con la fama que yo coja entiende con todo el dinero que yo coja y yo pienso que por eso ellos me ayudan a mí porque yo saben el tipo personal que yo soy yo creo que yo como que le da a usar ver a la gente con quién es de ir bien entiende mira que en un concierto también de eso estaba mico y carol g le decía tenemos que grabar y está no sé qué te llegó a decir a ti algo caro para pase algo hoy a día ese día ese día sí o sea en los conciertos no el concierto en el concierto iba a marchar y eso pero que ha hecho yo yo como que ella me dijo y todo para marchar pero que yo tenía dos shows después del concierto son tú sabes me tuve que ir y eso no pudimos hablar bien pero pero hay algo por ahí algo por ahí algo por ahí sí algo por ahí algo por ahí pero qué es eso de por ahí tira el pleno pues papi tú sabes en verdad la bichota sale con un álbum el 11 de agosto y estén pendientes lo único que voy a decir vas a estar ahí lo único que voy a decir estén pendientes que la bichota sale el 11 de agosto este tiene tema con la bichota ya que vamos vamos a apretar ya vi ya lo dijo todo no ya lo dijo todo falta que diga el doble de la canción si no vamos a romper 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 con favor de dios y cuando te dijo ella misma te dijo quiero quiero montar algo contigo papi te dio que te digo quién fue quién hecho papi el sky es que ese es nene el sky es el nene el que hay que hay es que hay es que hay es que hay el tema con sky y todo eso y después sky me tira un día y me dice mira baby este tengo un tema de la caro y esto y yo decía pero cabrón diablo este hombre este hombre se está está bregando cabrón y papi tan pronto mandó el tema yo me acuerdo ese día papi yo no yo tenía un par de cosas que hacer yo dejé todo lo que tenía que hacer y me puse para grabar el tema ese y ya tú sabes que fue por Sky Sky tiene una muy buena relación con el hombre tengo mucho respeto a Sky como que lo admiro mucho admiro o sea admiro lo que lo que Sky representa ¿entiendes? ¿viene canción con Sky? si viene canción con Sky este mes a finales de de agosto de agosto eso lo estabas grabando en en Guatapé en Guatapé ya tú sabes una palera ese día ese video ¿no? ese video como de las 7 am hasta las ¿qué? hasta las 12 por ahí casi que un día hasta tarde subimos montaña escalamos corrimos el esquí subimos para el Peñón subimos la escalera después grabamos ese día por la noche estuvo cabrón en verdad ese yo creo que es de el video que más cabrón le ha pasado y todo un día camellando no papi ese video estuvo cabrón cabrón ¿verdad cabrón? eso estuvo cabrón hay que esperar el video nosotros estábamos viendo un balcón y todo pa pa ah es la que tú estabas tú sales en una escena es verdad nosotros la montamos ahí en el balcón estaba Chente director Chente yo le mandé a Chente 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 gringo ese es el Chente gringo el Chente gringo mira que Sky viene de haber pegado una canción Cielo el Cielo que es con Mike Towers con el Fercho y la gente le gustó muchísimo ahora se viene esa canción incluso en esa canción de Sky hay un final ¿verdad? de Mora en la del cielo sí hay una sorpresa en esta sí tú estabas allí tú la escuchaste esa sí yo se la vamos a decir tú la escuchaste esa pero sí hay una sorpresa hay un OG hay un OG pero de los más OG del género de Puerto Rico que sale ahí aportando su granito de arena a la canción de Sky ¿te lo imaginaba? no ese hombre iba a estar ahí no papi verdad que no verdad que no lo más caro yo me imagino que cuando lo más caro es que Sky me dice que me diga papi le tiré al man pero no sé entiendo Sky me dijo le tiré pero no sé y me dijo ¿quién tú crees? yo le dije ha hecho a mi hermano ese es verdad ese es el que es y Sky me ha hecho yo creo que como al tú no tenías nada con ese hombre no papi esa es mi primera vez hay que estar claro que cuando al hombre le corre él se monta ¿no? cuando él le corre él se monta porque si si no lo de ese corrido lo que tú haces es como que papi en otra oportunidad o vamos con otro o mándame otro pelado pero si lo hizo ¿por qué le corrió? no y también también Sky tiene que ver mucho Sky lo quiere mucho ya me doy cuenta le pesa le pesa a Sky la vuelta lo quieren demasiado allá y tiene respeto mucho al artista que pienso que también Sky tiene que ver tú sabes ahí obviamente el brother tú sabes que quiso ayudar también ahí yo sé que él tiene un cariño hacia acá también hacia mi vuelta y todo eso pero él me lo ha dicho de frente y todo la persona que tú sabes que sabe el tema papi agradecido con Sky y con y con tú sabes quién sí hey vienes que estaba hablando con Sky de este tema de de Mike Towers que cómo se activó Mike Towers ¿verdad? tú tienes una canción hace poco también sacaste un tema ese es Remy no es un Remy no y Mike Towers es de los artistas que en verdad me gusta trabajar porque Mike es un ejemplo a seguir Mike es un ejemplo a seguir brother el cabrón no está en controversia no está metido en nada tiene la música y sus cosas ¿cómo viste tú? es un ejemplo para todos nosotros esa pegada de Mike ahora es que en verdad no me sorprende porque para mí él es de los mejores siempre le he dicho y ha estado también en ese tipo de posiciones ¿no? sí, claro yo creo que escuché algo que a él no le corría tanto esa canción ¿la que es esto? la ala esa sí, papi no escuché eso pero que así es esto está cabrón como que alguien me mandó un video donde decía como que no era como de mis favoritas del álbum y esa fue la que se pegó sí, papi se fue algo por TikTok y uff sí, ahí tú ves el poder de esa plataforma de TikTok papi ¿cómo estás tú para el TikTok? en verdad yo me paso subiendo videítos ahí tú sabes metiendo mano como que tengo un par de bailecitos y la vaina ¿no? me tiro un par de jodiendas ahí yo me pongo a jodir con eso hay artistas que no le gusta no, en verdad yo al principio no me metía mucho no me podía experimentar esto y lo otro pero ahora estoy subiendo más cositas como que esto es algo papi que tú todos los días puedes grabar alquito se va como uno encariñando también con la plataforma ¿no? como que uno que la puede vacilar y cuando ves un video que se te va más motivación pues ahí tú dices ya lo voy a subir otra mañana va a subir el pan yo tengo un pana que se le pegó un video en TikTok mirando a una hembra por ahí se echó a reír y se le fue como 600 mil 600 mil y eso no era es el primer video se le fue así y ya después ya todos los videos eran mirando a hembras ¿viste? como que si esa es la fórmula si esa es la fórmula hay que usarla hay que apretar hay que usarla olvídate de eso es que se viene por ahí con Totó y con Pirlo que te vi haciendo mi disco yo estoy tú sabes terminándolo ya lo que me faltan son dos o tres toques y pues como que quería añadir como vengo con un par de cositas para acá para Colombia y eso pues quería hacer algo para la calle de aquí con los chamequitos que me gustan a mí los que he escuchado y pues papi ya tú sabes le tiré el Pirlo le tiré el Totó y se me junté ¿y ya tú tenías pero ya tú tenías el tema? no el tema yo lo hice el tema yo lo hice aquí con Mauro Mauro Produce Mauro es un productor de Cali que yo lo conocía Mauro ¿es el mismo Mauro de Embo o no? sí papi yo conocí a Mauro en Cali hace como cinco años ¿en serio? ¿ya tú habías venido? sí yo había venido para acá con uno de los muchachos que te dije desde los que empecé en la música él me mandó para acá a hacer una vuelta ¿me entiendes? o sea respeto para el man y todo pero me mandó para acá a hacer una vuelta que en verdad en verdad o sea fue una vuelta que papi fue a experimentar y pues vine para Cali grabé unos videos los temas nunca salieron grabé música nunca salió la música pero vine para Cali y pues conocí a Mauro conocí Cali y todo eso ¿y ahora estaba el hombre por acá? no había hablado con Mauro hace ¿me entiendes? pero como venía para acá a mí me gusta tocar base con todo el mundo yo no me olvido de nadie pues ya tú sabes le tiramos a Mauro y le dije mara bro el que está haciendo están por ahí y nada quise como que darle un temita o sea que colaborara conmigo un tema como lo conozco de año pienso que Pilo y Totoy son los tres o sea ustedes tres Pilo, Totoy y yo eso lo vas a tener para tu lado ¿cuándo sale eso? estoy ahora mismo viendo si lo saco para septiembre tú pero por ahí pero ya viene ya pronto lo que pasa es que tú sabes como vienen un par de cositas importantes pues estoy sacando el disco como que ok voy a sacar esto voy a meterle esto como papá tengo lo que te digo ese tema cumplirlo y Totoy es un tema que lo metí a última hora lo voy a meter a última hora y pienso que va a romper ya tenías algo ya armado y ahora este como que sí como que saqué dos o tres temas y añadí unos nuevos yo subí un preview también de esto ese tema también lo hice hace poco que también saqué uno del disco para meterle ese como que estoy en esa tú sabes es que eso es lo malo mío brother que yo grabo tres temas hoy que están bien cabrones y después mañana acabo cuatro más y entonces no sé qué carajo hacer porque tengo tanta música verdad y es tanta música que hago y tanta cosa que hago que a veces no sé ni por dónde viene a quien vea la bichota que también no o sea va a sacar otro álbum o sea gente que está camellando haciendo música uno cree que de pronto con las ocupaciones que ustedes tienen como que no están grabando no papi se duerme uno y le pasan por el agua a uno aquí todo el mundo está y el mejor ejemplo de eso es el género de RD brother el género de RD tú vas ahora mismo esta semana y está pegado alguien y la otra semana y está pegado otra gente y después otra semana está pegado otra gente así eso va bien rápido aquí es un poco el género de nosotros viste un poquito más como cuando saco una musiquita con TV1 ¿no? sí TV1 es en verdad en verdad de las primeras personas de RD creo o es la única que has grabado tú de allá ese es el único con el que yo trabajo y en verdad en verdad como que familia ya con TV TV es le lloro la visa TV no entiende TV estoy loco que vaya para allá no fue para PR eso no lo pude ver pero sí TV fue de las primeras en grabar fue tu sueño papi en verdad mi sueño es ayudar a mi familia y que toda mi familia esté bien hacer cosas para los niños levantar deporte donde yo soy mi mamá fue maestra de nenes incapacitados como 30 años quiero abrir una fundación para los nenes incapacitados ¿me entiende? quiero devolverle a la gente porque para eso es que Dios pone uno aquí no es para uno ¿me entiende? se lo ha enfrentado ni nada que en verdad hacer lo que yo quiero brother ayudar devolverle y ya para que mi familia esté bien yo no importa más nada como que ese es mi único sueño pienso yo y los míos ¿qué dice tu mamá ahora que ya ve que lo estás logrando hermano? mi mamá contenta de verdad yo soy orgullo de mi mamá y mi mamá está contenta de verdad de lo más contenta pienso que ha estado hace mucho tiempo ¿no te dice a veces como que ay pero no digas esto tan grosero así o no se mete en eso en verdad no ya como que a mí me hace esta como soy en verdad como que ya sabes que yo soy un gremlin mamá y te amo en verdad está todo el mundo contenta son mis abuelos yo tengo mis cuatro abuelos vivos sí que bendición es una bendición y ¿y te han visto? ¿te han ido a ver algún concierto? no viste porque tú sabes tan tan veterano y eso pero sabes se lo disfrutan brother y como que una cosa que yo siempre le pedía a Dios era como que que mis abuelos me vean realizarme ¿me entiendes? antes que se me vayan a morir que mis abuelos puedan ver a mi hijo cuando yo lo tenga y papi papi ¿qué más yo puedo pedir? ¿me entiendes? mi hijo nació mis abuelos lo conocieron este yo estoy bien o sea ya me puedo mantener yo mismo está todo bien ya tu música te está dando como que estoy bendecido bro yo lo que quiero mi familia a pesar de que Dios me tiene así me bendice porque papi es mi familia que salga más que seguro hermano gracias por haber sacado tiempo de ver un poquito de tu historia hermano gracias bro de corazón de verdad que bacano que también veo que quieres como enlazar esta generación tuya con la de aquí de Colombia que es muy importante para nosotros si si verdad que tú tienes también los ojos del mundo puesto y que vengas y des tu brazo también para que los de aquí pues también lo logren eso lo valoramos mucho aquí como movimiento gracias bro de verdad eso es eso es yo soy así en la vida en la música en todo que yo siempre voy a tratar de ayudar al necesitado brother pero ahora mismo yo te dije con quien yo grabé lo que va a salir yo no tengo por qué estar si fuese otro yo no tengo por qué ir a grabar con los chamaquitos yo no tengo por qué hacerlo verdad si fuese otro si fuese egoísta es lo que te digo que yo tengo mis pies en la tierra mejor por encima papi me da yo aplauso para David PR que duro familia no olviden no olviden suscribirse compartir este contenido dale like suscríbete activa la campanita de notificaciones para que te enteres de las próximas entrevistas una historia bacana de David PR nos pudimos haber quedado aquí horas y horas hablando pero siempre respetamos que el tiempo los artistas a veces es bastante limitado y que David ahora va para donde donde obvio va a grabar con obvio si papi el último día en medellín de hecho 11 canciones vamos para las 12 hoy 12 canciones en medellín en cuantos días una semana por ahí menos de una semana no creo si una máquina de hacer temas David PR familia a la musa a la musa a la musa medallo esta cabrona de frente con dímelo king de frente con dímelo king la musa medallín la musa medallín la musa medallín